Aplausos Gracias. Gracias. ¿Entendieron? Es parte de nuestro misterio. La cultura viva de Isla de Pascua se expresa hoy día a través de su lengua y de otras manifestaciones. Pero gracias a la invitación de Ted y gracias a los 18 minutos tuve que pensar cómo entregarle algo de la historia humana de esa isla a ustedes. Y quisiera ilustrar un poquito la realidad de Isla de Pascua desde el punto de vista geográfico y pensar de que esta isla, en verdad, es una de las islas más remotas que uno puede encontrar en el mundo y sin embargo, durante trece siglos, desde que llegaron los primeros colonizadores de Polinesia, más o menos por ahí, por el siglo V después de Cristo, hasta el primer momento que llegaron los primeros navegantes europeos, se desarrolló una cultura que parte lentamente en sus manifestaciones monumentales y en la medida que la población aumenta, esta cultura se va desarrollando, se va poniendo cada vez más exuberante en su producción de artes y de arquitectura. Y finalmente, por ahí, por el siglo XV o XVI después de Cristo, la población logra llegar a su peak de aproximadamente 20.000 habitantes. Desciende esta población por conflictos internos, por baja de la fertilidad cuando hay escasez de alimentos, por aumento de la mortalidad, especialmente infantil, y finalmente se encuentra en estas curvas de bajadas por ahí, por el siglo XVIII a comienzo, con los primeros contactos con el mundo exterior. Y este contacto entrega otros elementos que diezma más aún la población para que en 1877 la población total de esa isla no era más que 111 habitantes. Entonces, es una historia un poco dramática de desarrollo de la cultura hasta llegar a un apogeo y decadencia o un colapso que nos trae entonces a casi el exterminio. Muchos arqueólogos han escrito sobre esto y también han especulado, muchas personas que han querido encontrar ahí una explicación más mágica, incluso extraterrestre, a cómo se desarrolló esta cultura. Porque en los cánones normales de la historia, como decía el profesor William Malloy, uno espera el desarrollo de una civilización asociada con sobreproducción de alimentos o de recursos que permite canalizar a ellos para trabajos públicos, para desarrollar obras. Y en muchos lugares también requiere desarrollo de tecnologías como el riego para que, así, la intensificación de producción de alimentos va a la par con la mano de obra y eventualmente esto se canaliza a obras más grandes. Y esto pasa a ser, en Isla de Pascua, un real misterio cuando los arqueólogos se encuentran con una realidad diferente. Cuando llegaron los primeros colonizadores, lo que ellos encontraron es un bosque de baja diversidad biótica porque esta isla está a mucha distancia de los centros de dispersión de flora y fauna como sureste de Asia, como Nueva Guinea, Australia, y el continente americano, cerca de 4.000 kilómetros de la costa sudamericana y 11.000 o 12.000 kilómetros de Nueva Guinea, Australia. Entonces, la cantidad de especies de flora y fauna que pueden llegar a esta isla, evidentemente, son mucho menores que aquellos territorios más cercanos a estos centros. Llega el hombre y lo primero que hace es establecerse en la costa donde hay agua fresca, haciendo pozos, interceptando corrientes de agua, ¿cómo se llama?, subterráneas, porque no hay río. Y a la vez empiezan a cortar los árboles. Y se produce, entonces, tal vez el mayor impacto sobre la isla, que es la deforestación de Isla de Pascua. Deforestación que fueron causadas, unos, porque había necesidad de crear áreas para introducir nuevos cultivos. Deforestación porque cuando llegaron los primeros colonizadores, tal vez en números de 50 o menos de 100, venían gente exclusivamente a establecerse ahí. Era de expedición especial, de acuerdo a la tradición oral dirigida o comandada por un rey, a través de Jutumatúa. Traían más hombres y dos damas, la señora de rey, la reina, y la hermana, la hermana de rey. Pero venía en esa embarcación, y probablemente en otras, una población diferente, que eran las ratitas polinésicas. Ahora las ratas llegaron a Isla de Pascua mucho más astutamente que los polinésicos, porque venían con sus parejas. Y cuando llegaron a Isla de Pascua, se multiplicaron, se multiplicaron de tal manera, que en poco tiempo la isla estaba invadida de ratas, y estaban comiendo, o sobreviviendo, comiendo las semillas, las frutas. Y eso reducía tremendamente el ritmo natural de reproducción de los árboles. Pero lo otro interesante es que Isla de Pascua está a 28 grados al sur del Ecuador, y está en una zona que no es común, como pasa, por ejemplo, con Samoa, Tonga, Hawaii, etc., donde el clima un poco más tropical acelera la reproducción de las plantas, crece más rápido las plantas. En Isla de Pascua usted corta un árbol y hay que esperar mucho tiempo si es que se recupera. Tiene otro fenómeno, la temperatura, la salinidad del mar, que el viento lo trae a tierra, y por lo tanto afecta a las plantas. Entonces, cuando uno corta un árbol grande, que protege a otros más pequeños, lo que hace es crear una especie de efecto dominó, que los árboles más débiles quedan expuestos a los vientos con salinidad, y por lo tanto se van muriendo. La deforestación, entonces, fue causada por el hombre, por las ratitas, por el efecto salubre de los vientos, y tal vez por este cambio climático que nos causa el fenómeno del niño que se ha hablado y se conoce del Pacífico, que cada cinco o seis años se produce sequía. Tenemos varias causas de esta deforestación. Pero, deforestada la isla por estos diferentes factores, también causa erosión. Y la erosión nos lleva a cambios de la topografía de la isla, donde la tierra vegetal de buena calidad, que está en un lugar más arriba, en cerros, en laderas, se desplaza hacia los valles. La población humana que vive en esas zonas más altas pierde ese recurso tan importante que es el suelo en beneficio a otros que están en otros lugares. Y también, a través de los años, se pierde la materia prima que permitían a otros polinésicos en otras islas usar para fabricar canoas de largo alcance. La gente de Pasco, entonces, ya sin árboles, tiene su medio ambiente degradando, el suelo perdiendo muchos minerales, y también quedaron atrapados en Islas de Pasco. No podían escapar para buscar otro territorio y colonizar cuando ellos se veían con una densidad de población bastante fuerte. Disculpe, mira aquí, el agua salva la vida. Nos encontramos, entonces, con una isla que fue destruida por la gente y por estos otros factores que eventualmente conduce a que la producción de alimentos se escasea. Entonces, volvemos al tema, si hay escasez de alimento, la lógica es que no hay tantas obras públicas ni monumentos enormes como la que se hicieron en el pasado. ¿Qué causó esto, entonces? Que los polinésicos en Islas de Pasco, atrapados, casi sin alimento, logra producir obras gigantescas que representan a su antepasado. Tenemos aquí un mapa donde nos muestra Isla de Pascua, que está en este sector del Triángulo Polinésicos, y tenemos la inmensidad del Pacífico que nos muestra del otro lado, que es de donde venían los polinésicos. Algunos escritores postulaban de que hubo influencia de Sudamérica sobre esta isla y parte de Polinesia Este para producir estos grandes monumentos como nuevas ideas ingresando. Pero cuando uno visita la isla y recoge antecedentes etnográficos, historias de cómo llegaron, de dónde venían, qué tipo de embarcaciones usaban, se da cuenta que el origen real del pueblo Rapanui debe buscarse hacia el sureste de Asia y dentro de Polinesia. La historia oral nos cuenta de que llegó por un lado de la isla, un lado protegido. Sin embargo, hacia el siglo XV, XVI, la isla entera estaba ocupada y impactó en toda su superficie la destrucción de bosques. Hoy día, Isla de Pascua se ve, como ustedes ven ahí, una foto satelital, y la parte oscura es el bosque que queda, pero un bosque replantado hace poco o reforestado desde los 80. La cultura Rapanui, sin lugar a dudas, es polinésica. Produjeron tremendos monumentos que representan a los antepasados. Y estos monumentos, perdón, se hicieron en una cantera que se llama Ranoraraco, y en ese lugar hay 300 de estos monumentos de diferentes fases de construcción hechos con instrumentos tan simples como estos, y la totalidad de la producción es más o menos 1000 de estas estatuas. Las estatuas se fabricaban aquí y lo trasladaban al lugar de destino final, que es la plataforma. Decíamos en un comienzo de que es una paradoja que en un lugar hay escasez de alimentos, hay escasez de recursos, y sin embargo la gente fueron capaces de hacer trabajos públicos como estos, que demandaban liderazgo y que demandaban mucha energía. Lo que hoy día entendemos después de varias décadas de investigaciones es que lo que ocurrió en Isla de Pascua no fue precisamente el producto de sobreproducción de alimentos, sino que al revés. Hubo una escasez de alimentos que forzó a la mano de obra a ser más barato. La gente para poder sobrevivir, en vez de comer dos kilos de camotes al día, fueron bajando a través del tiempo y habría llegado a lo mejor a comer una porción muy pequeña suficiente para sobrevivir. Pero motivarlos a que a la vez estén trabajando en obras como estas, es una tarea de los líderes religiosos y políticos, que eran los sacerdotes, que motivaban a su gente, a su linaje, en forma competitiva con los otros linajes vecinos, e incluso a través de competencia vía generación, lo que hicieron los abuelos no son tan grandes o tan hermosos como lo que hacemos hoy día. Entonces fueron capaces de mantener enfocado a esta población a trabajar, motivados para tener la imagen de su antepasado más hermoso, más vivos, comiendo lo mínimo necesario. Pero eso fue un equilibrio que duró cierto tiempo nomás. Duró cierto tiempo porque bastaba que se produjera una sequía para que la escasez fuera total y para que así se motivaran los conflictos, robando alimentos de un lado o de otro. Estos monumentos eran, en verdad, representaciones del rostro vivientes de sus antepasados y, por lo tanto, había cierto grado de orgullo. Estos monumentos anclaban y le daban una especie de título de dominio a la propiedad donde ellos estaban instalados. Ustedes ven aquí, por ejemplo, pequeños detalles de la oreja, que tienen orejera, y también del ojo del Moai, que por ahí por el año 79, 78, logramos discernir claramente que estos Moai, una vez colocados sobre la plataforma, le daban un toque final que era hacerla aparecer como seres vivos. Por eso que en nuestra tradición oral se habla de que estas figuras, las personas de más edad lo llamaban los rostros vivientes de nuestros antepasados. En el año 78 descubrimos varios fragmentos de coral, son 57, y logramos juntar cuatro de ellos para conformar casi un ojo incrustado. El ojo había sido descubierto por ahí por el año 55 por un profesor mío, que se llama William Malloy. Lo tuvo en sus manos, pero como estaba tan erosionado y no había restaurado el monumento, no pudo hacer coincidir este descubrimiento y saber entonces de que era ojo del Moai. Él en su paper escribió y describió como posible recipiente ceremonial. Tuvimos la suerte de encontrar protegido por la arena la cara del Moai, al cual pertenecía el ojo, y también los fragmentos de coral que permitió armar esto. Y así los Moai aparecen como rostros vivientes de los antepasados. Cambian nuestra percepción del pasado. Pensamos que ya la cultura Rapanoi despierta simbólicamente. Aprendemos más de los asgos, sus colores, colores de los Moai, etc. Y entendemos entonces que esto es el producto minucioso de una cultura que en estado de aislamiento con escasez de recursos pudieron ellos generar mucho más inversiones en los monumentos y en los asgos. Si no lo hubieran hecho, tal vez habrían caído en decadencia mucho antes. En algunos lugares del mundo, cuando hay sobrepoblación, se produce la intensificación de producción de alimentos y también la gente se dedica a gastar esa energía en crear terrazas, riegos y otro tipo de infraestructura como ocurrió, por ejemplo, en Hawái. En Hawái no hicieron grandes monumentos, pero sí crearon criaderos de peces. Los llamaban Fish Mound. Más de 300 de ellas para aumentar la producción de alimentos. Pero aquí la agricultura era una simple horticultura que no necesitaba mucha mano de obra. La isla de 180 kilómetros cuadrados no había más espacio para expandir la agricultura. Luego le sobraba mano de obra. Y esa mano de obra se tornó barato y se vertió entonces en la producción de los Moai. Isla de Pascua está llena de misterios. A los escritores les gusta escribir The Mystery of Easter Island y muchos misterios. Pero la verdad son preguntas que los arqueólogos hacen o antropólogos o historiadores para entender muchas cosas. Una de ellas es por qué se desarrolló esa cultura a tal nivel de sofisticación que llegó a ser casi una civilización. Y lo que creemos hoy día es que se produjo porque si no se hubiera hecho de esa manera, si no hubiera esculpido tantos Moai y trabajaba en los monumentos religiosos, no habrían tenido cosas que hacer y tendría que salir de la isla como ocurrieron en otras islas polinésicas. Pero no había madera para hacer canoa y alejarse de ahí. Estaban atrapados. Era su solución. Era la forma de sobrevivir. Usar toda mano de obra. La otra pregunta que también se dice misterio e incluso hay libros que dice El misterio resuelto, que todavía no está totalmente resuelto. Es cómo estos monumentos de 80 toneladas, de 100 toneladas, la más grande de ellos se estimaba en 200 toneladas, fueron trasladados de su lugar de origen o de fabricación hasta el destino final. Entonces, y hay dos grupos de hipótesis. Una dice que el Moai fue transportado horizontal y el otro que el Moai fue transportado de forma vertical. Yo me inclino por lo último. Me inclino por lo último porque hemos encontrado las evidencias. Los Moai, una vez que se fabrica en la cantera, le dejan dos formas de bases. Una que es cóncavo y la otra es convexo. La forma convexa es para Moai más pequeños. De manera que se puede mover en esta forma. Y la otra, más grande, es cóncava. De manera que la base mismo, el Moai, permite el borde, el freno, para que no se caiga hacia un lado, hacia el otro, durante el proceso de moverlo como si fuera un refrigerador y desplazar el Moai. Esto lo hemos medido y están, este detalle, en la plataforma y también, perdón, en la cantera y en la plataforma. El otro elemento importante para entender el porqué o cómo los Moai se trasladaban a posición vertical, es que hay un cambio del centro de gravedad. Los Moai más antiguos, con formas más antropomórficas, tienen el centro de gravedad más elevado. Pero en la medida que los Moai se iban estilizando con el tiempo, se pone más puntudo, la base un poquito más ancha, el centro de gravedad baja y pasa a ser como una especie de mono porfiado. Entonces, esos son los primeros rasgos. Lo otro, que la base de los Moai lo cortan de tal manera que queda inclinada hacia el frente, más o menos 5 a 7 grados. Entonces, uno puede imaginarse un Moai que lo mueve, lo inclinan hacia un lado y con el mismo peso hacia adelante lo mueve. Se inclina y lo mueve. Ahí tenemos una foto de la base de un Moai que está en la cantera, que tiene esa curva así. ¿Cómo se llama? ¿Silla mecedora? Rocking chair, como dicen en inglés. Aquí tenemos lo mismo. Entonces, esa es la forma de la base. Y lo otro interesante es que cuando el Moai se mueve, cae la base sobre una piedra lisa, que permite que no exista mucho desgaste en la base del Moai y a la vez que se produce ese pivoteo mucho más rápido, sin necesidad de mucha gente. Entonces, tenemos la forma del Moai, la base, el pivoteo, y también un tema que es recientemente descubierto, el ancho del hombro del Moai es igual a la base cuando está en la cantera. Cuando llega al destino final, que es el Aju, donde debe, esta es la plataforma religiosa donde debe pararse en forma permanente, se produce cambio en la base. Le cortan, lo hacen plano, y en vez de estar en una postura inclinada hacia el frente, el Moai lo elevan y queda con una postura con la mirada sobre la villa. Esa es la postura final. Pero a la vez, como durante el proceso de transporte de posición vertical se producen daños laterales y en la base, entonces se vuelve a pulir y a ajustar, y cambia entonces el ancho de la base versus el hombro. Esa figura ahí le demuestra a ustedes cuánto se perdió de la base. Todos los Moai que están sobre la plataforma tienen entonces una forma más de corazón y la base plana para dejarlo en posición permanente, que es mirar sobre la villa. Estos detalles que hemos descubierto han sido corroborados porque cuando hacemos las excavaciones frente a los ajos encontramos estratos de diferente material y uno de ellos es la toba volcánica, que es el resto del Moai que fue pulido y preparado para que quede parado, erguido sobre la plataforma. Bueno, eso es uno de los misterios que tanto se ha hablado, que es el transporte de los Moai, y que para mí la mayor contribución de la cultura Rapa Nui al conocimiento general de la humanidad es precisamente ser capaz, en forma ingeniosa, transportar una pieza de arte de bastante peso en posición vertical y colocarlo a 20, 15 o más kilómetros desde el lugar de origen. Y ese misterio está relativamente resuelto porque aún faltan muchas cosas. Falta, por ejemplo, entender mejor cómo subieron y bajaron en terrenos que no son parejos y si cuántos de ellos realmente llegaron a su destino o se cayeron, etc. Pero lo vamos a dejar pendiente para la hora de preguntas. Y un último dato importante que es el rongorongo, la escritura que se encontró en Isla de Pascua. Se han hecho algunos cuestionamientos por algunos investigadores diciendo que esto es producto del estímulo que causaron los españoles en 1770 cuando llegaron a la Isla de Pascua y firmaron unos papeles. La Isla de Pascua fue nombrada Isla San Carlos y entonces los Rapa Nui le copiaron a los españoles y empezaron a inventar esto. Lo que para mí, etnocéntricamente le digo, es una ofensa a mi cultura. Esta práctica del rongorongo ya se conocía de mucho antes. De hecho, había escuelas, había formas como entrenar para escribir. Usaban hojas de plátanos verdes, la parte de atrás tiene polvillos y a rayarlos que ha marcado como si fuera un cuaderno. Se hicieron muchos rongorongos. Pero esto no es una escritura con sílabas, con palabras, con frases, sino que en el fondo es una escritura primitiva. Que hay símbolos en que nos recuerda hechos, que basta con mirarlos para entenderlos. No es un sistema kongyi como los chinos, es mucho más primitivo. Pero sin embargo, en esa condición de aislamiento que yo les relataba recientemente, se produjo esto. No se hizo en Hawái, donde había abundancia. No se hizo en Tonga o en Samoa, otras islas polinésicas con mucho más habitantes, mucho más recursos. Se produjo en un lugar de casi extrema escasez. Los rongorongos permanecen hasta el día de hoy un misterio. Los intentos de traducciones han sido en vano. Creo que esto sí que es un real misterio y no tenemos aún evidencias que sugiere cómo explicar. Hay 28 de ellos en el mundo. Las mejores tabletas están en Chile. Está el Museo de Historia Natural La Quinta Normal. Quiero llegar hasta este punto porque ya mis minutos se sobrepasaron. Y agradecer por su atención y esperarles las preguntas que desean. Muchas gracias. Gracias. LLOYD CHERÉS